Las 8, 56 minutos, Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador Y como siempre inicio con la palabra de Dios Proverbios 29, 11 Vamos a ver El necio da rienda suelta a su ira Pero el sabio sabe dominarla Nunca dejes que tu ira odie Repite eso El necio da rienda suelta a su ira Es decir, toda esa violencia y todas esas cosas y todo ese odio lo domina Pero el sabio sabe dominarla Silvio tiene dos canciones Una se llama el necio Y otra se llama Días y flores, dedicada a la rabia La rabia madre por Dios Tengo frío, la rabia es mío Eso es mío, solo mío La rabia bebo pero no me mojo La rabia miedo a perder el manojo Todo el que actúa con rabia La rabia fracasa Pero tú lo que estás diciendo es que la Biblia está copiando a Silvio No, lo que yo digo Que a veces A veces es necesario ser necio Es necesario La necedad siempre hace daño La necedad es una forma de insistir No, lo que hay que hacer es sabio En los objetivos Es que para insistir tú no tienes que ser necio El necio lo que hace a final de cuentas es que actúa contra Deja de estar anestesiando al pueblo para que esté tranquilo Deja tú de estarlo levantando Que puede ser peligroso Señoras y recordar José a ti sobre todo Recordar que hoy A las 7 de la noche En el club de legislador Estaremos Sinaida y yo Dando la conferencia Claves para construir matrimonios sanos y felices Dedicadas a los diputados Matrimonios sanos Matrimonios sanos Felices Matrimonios sanos y felices Gracias Reiterar a Lucía Medina La presidenta de la Cámara de Diputados No, yo no tengo Pero yo voy a ir Tú y Niurka Tienen que estar ahí En primera fila Dile a Faride Que coja la correa ahora Faride va a estar ahí también En primera fila Y no hay camacho también Faride no va a estar ahí Faride no va a estar ahí No porque Faride está en Europa Ah, está en Europa Ay, qué pena Miren, señores El presidente Danilo Medina Sigue Con Su estilo de gobierno Que ha caracterizado La nueva etapa De la República Dominicana Y de alguna manera La nueva etapa De gobernar En América Latina Nuevamente El presidente Medina En todas las evaluaciones Que se hacen Sobre presidentes En República Dominicana En América Latina O en el mundo Siempre tiene una valoración Muy positiva La encuesta Sid Gallup Que se realizó ahora Entre septiembre y octubre Cada trimestre Ellos hacen evaluación De los presidentes Nuevamente El presidente Medina En este caso Es el mejor valorado De Centroamérica Y el Caribe El presidente Medina Está en primer lugar Con una valoración De un 68% En segundo lugar Daniel Ortega Con un 48% ¿Le pasó? Sí No, no ha valorado No ha valorado En América completa Y en Centroamérica Y el Caribe O sea, por parte Y global En tercer lugar Jimmy Morales De Guatemala Con 41% En cuarto lugar Juan Hernández Hernández de Honduras Con un 40% En quinto lugar Juan Carlos Valera De Panamá Con 26% En sexto lugar Salvador Sánchez Serén Del Salvador Con un 26% Y Luis Guillermo Sori de Costa Rica Con un 10% Esos son los presidentes Digamos, mejor valorados Hasta Salvador Sánchez Serén Y encabeza siempre El presidente Danilo Medina Favor colega Chequear en el chat interno Declaración jurada De Monchi Rodríguez Ah, si Monchi No hace llegar Declaración jurada La compartí con nosotros La vamos a compartir ahora Ya está colocada en el chat La declaración jurada De Monchi Rodríguez Miren, entonces ¿Qué es lo que ha determinado? Eso ha determinado El hecho de que el presidente Es un hombre Que se preocupa Por su población Porque es encuesta Que se hace en la población En el caso ahora De lo que está pasando En el país No solamente el presidente Declara en emergencia Todas las zonas que hay En la parte norte Y nordeste Por todas las aguas Que están cayendo Sino que toma Una determinación Para que rápidamente Se empiecen a reconstruir Las cosas que se han dañado Y él de manera personal Ha visitado Ya en dos ocasiones Y tengo entendido Que hoy nuevamente Va a visitar De manera personal Cada una de las áreas Donde hay mayores Daños Es decir Este tipo Este estilo De gobernar De acercarse a la gente De la visita sorpresa De la preocupación Por las áreas sociales De la preocupación Por la educación De la preocupación Por la niñez Son los elementos fundamentales Que mantienen Al presidente Medina En un alto nivel De popularidad Y de satisfacción De su pueblo Y por eso En todas las evaluaciones Que sale Queda como Uno de los presidentes Mejor valorados Hay que recordar Que hace un mes En la última evaluación Que se hizo Que hizo una empresa mexicana El presidente Quedó valorado Como El mejor valorado Del mundo Incluso superando A Putin El de Rusia Que era Hasta hace un tiempo El mejor valorado Es decir Que la República Dominicana Sigue siendo Elemento importante En el mundo Por un presidente Que se corresponde Con su población Y que sigue siendo El mejor valorado Y miren Yo decía Que me equivoqué En el análisis Que hice con los Estados Unidos Porque mi apreciación Mi evaluación era Que Donald Trump Podía sacar más votos Populares Que Hillary Clinton Pero que Hillary Clinton Ganaba en los estados Fundamentales Que determinaban El presidente Las cosas fueron al revés Es decir Hillary Clinton Sacó Hasta ahora Un millón de votos más En términos populares Que Donald Trump Es decir Lo que pensábamos No confunda a la gente Un millón de votos o no Un millón más Oye bien El escrutinio Hasta ahora Dice Hillary Clinton Ha sacado 61.96 millones de votos Donald Trump 60.96 millones Es decir Un millón de votos Por encima Sacó Hillary Clinton En el voto popular Hay que recordar Que eso mismo pasó Entre Bush Y Al Gore Al Gore Al Gore sacó Dos millones y pico más No pero digo Que sacó más votos Que el presidente Que salió Entonces Hillary Sacó un millón de votos más Porque yo lo que pensaba O sea la evaluación Que teníamos Era que lo que iba a pasar Era al revés Que Donald Trump Iba a sacar Muchos más votos populares Y que Hillary Iba a ganar En los estados principales Lógicamente Hillary no ganó Un solo estado De lo que Bernie Sanders Le ganó a ella Por eso Pero lo que pensábamos Un solo estado Todo el estado Donde Bernie Sanders Le ganó Terminó ella Perdiendo la elección Pero Hillary ganó En los estados fundamentales De mayor votación Excepto en Florida Que si hubiera ganado Florida Tal vez otra cosa hubiera sido Pero sacó más votos O sea Lo que parecía ¿Qué significa esto? Es decir Miren la diferencia Entre Estados Unidos Y nuestros países Si fueran uno de nuestros países Aquí se estuviera peleando Si fuera en República Dominicana O si fuera en cualquier país De América Latina ¿Por qué? En Perú La diferencia fue No, no La diferencia fue Insignificante Ese sistema de votación No sirve Pero lo que pasa Este sistema de votación Norteamérica Es un sistema Totalmente antidemocrático Lo que pasa Es que tiene una realidad Especial histórica Que es muy difícil Cambiarlo en los Estados Unidos Y son las reglas de juego Iguales para todos Sí, pero yo digo Es un sistema Es un sistema Realmente antidemocrático Su prioridad Es la institucionalidad Yo no creo Que cuando lo concibieron Yo no creo Que cuando lo concibieron No, no, no Porque es que Primero Cuando lo concibieron Parecía otra cosa Primero La concesión democrática Aunque esto fue posterior La concesión democrática De los padres fundadores Era otra Porque en la concesión Inicial de ellos Para usted Ejercer el derecho al voto Usted tenía que ser blanco Uno cuanto acre Dos tremulas Si usted no tenía nada No tenía derecho al voto Después Tenía que ser blanco Tenía que ser hombre Sí, exacto Muitas limitaciones Después crearon Después crearon Crearon un sistema Donde una parte del país No decida por todos Sino que todo el país Tenga la misma oportunidad De decidir Entonces Lo que pasa en Estados Unidos No se hace una elección Se hacen 52 elecciones Entonces usted tiene Usted tiene que ganar 52 elecciones Es una elección en cada estado Y usted la tiene que ganar Pero la mayoría De la población No importa No importa que usted gane En un estado Donde vive toda la gente Usted tiene que ganarlo En todo Si ustedes entran A la página Ahora, perdón Hay que recordar Lo del avance Tecnológico Hay que Si nos quedamos atrás En el momento En que eso se hizo Recuerden el tamaño De los Estados Unidos Y la dificultad Que había Donde queda obsoleto Es en el momento actual Pero insisto Son las reglas Y hay que entrar Que se cambiara En algún momento También hay que decir Que cuando se hizo Cuando eso se definió así Los estados Recuerden que el Estado No es una república Es una confederación Claro Son muchos estados juntos Exactamente Los estados Para poder unirse Al criterio federal Necesitaban confianza E igualdad El país El país era muy grande Las comunicaciones No eran eficientes Cierta proporcionalidad La participación Entonces lo que hicieron Ellos fue Que ellos decían Si permitimos El voto directo Del presidente O permitimos Que el Congreso Elija el presidente Como quiera Va a ganar Un estado grande Siempre Siempre Claro Les invito A ver la película Pandilla de Nueva York Para que entiendan Como compraban El voto De los inmigrantes Que iban llegando Entonces Que ocurre Que ellos Lo que decidieron Fue que se hicieran Distritos electorales De que todo el mundo Votara en función De su influencia De la influencia local Que la influencia local Pudiera impactar El resultado Eso debía pasar Pero eso es en el 1880 1786 Cuando se firmó La constitución Ya eso no tiene Ningún sentido Es como las portar armas Allá Portar armas Tiene que ver No, no tiene ningún sentido Bueno Yo creo Yo particularmente Creo que es Un sistema Antidemocrático Y desfasado Es su regla Hay que respetarla Yo decía Yo creía Por lo que representaba a Trump Es decir Por lo que había Y lo que se veía Que él parecía Mucho más popular Por lo que estaba Empezando el norteamericano Evidentemente salió Elector presidente Pero lo que yo pensaba Era que Trump Iba a sacar más votos Populares que él Y lo peor es que Y lo peor es que Las dos veces Que ha ocurrido Ese fenómeno El de Albert Gore 500 mil votos Algo así El beneficiario Y ahora Hillary Más de un millón de votos Los beneficiarios Son los republicanos Ahora también Pasa algo Es el problema Y quizás de este lado Uno hasta lo olvida Por la gran influencia Que tenemos los latinos Allá Por la gran cantidad Que somos Pero no obstante Ser Estados Unidos Un país muy abierto En términos inmigratorios Los estadounidenses De origen Los estadounidenses Originales Por decirlo así Son mayoría Y se determinan Todo cuando se unen Y votan en masa Además del fenómeno De la abstención Que en Estados Unidos Sigue siendo Extraordinariamente alto Sin embargo Yo reitero Un sistema Por lo menos En este tiempo Eso tiene una explicación histórica Y eso regla Y tienen que cambiarla Y ellos tienen que ponerse de acuerdo Y de hecho Recuerda lo que han dicho Nuestros analistas extranjeros Que han dicho Eso no tiene agenda aquí Ni nadie lo va a plantear Pero llama la atención Sobre todo A mí particularmente Me llamaba la atención Porque yo lo que pensaba Era que Trump Iba a sacar mucho más votos populares Pero ¿Qué muestra eso? Desde mi punto de vista Primero muestra Una fortaleza importante El partido demócrata Allá son dos partidos Que se dividen todos Y al final de cuentas Son lo que determinan Muestra una fortaleza Del partido demócrata En el sentido de Lograr esa gran cantidad De votos Muestra un atraso Desde mi punto de vista En el sistema democrático De los norteamericanos Que en algún momento Ellos tendrán que revaluarlo Y pone una gran disyuntiva Para El ejercicio De Donald Trump Yo no tengo Muchas expectativas Sobre Donald Trump Pero evidentemente Fue el presidente electo Eso hay que respetarlo Es el que va a ejercer Por las Él está dando Dos señales Un poquito diferentes Por un lado Debe ser sus estrategas Que lo están planteando así Fruto de su Su propio temperamento Tiene que mantenerse Y parecer un presidente Un estadista Sosegado Calmado Sus asesores Vamos a ver cuando conforme Ya el gobierno El gabinete Como será Pero evidentemente Que hay La disyuntiva Y la expectativa De cómo Por dónde Conducirá En función De este logro Electoral Que ha tenido Su gobierno ¿Qué es lo más importante? Lo más importante Para los norteamericanos Es que Él Preserve La sostenibilidad De la economía El crecimiento De la economía La estabilidad De la economía Norteamericana Con Yo creo que Con las políticas Que ha le estado Planteando Desde el punto de vista Económico Ya en otro momento Lo evaluaremos Sobre todo Cuando él dé su discurso De juramentación Y establezca Las líneas generales Pero evidentemente Los planteamientos Económicos De política económica Nacional e internacional Que tiene Donald Trump Son totalmente Desfasados Y no se corresponden Con la realidad Que vive el mundo Y eso puede provocar Serios problemas A los Estados Unidos Y a nuestras economías Qué bruto La gente que votó por él Bueno no es bruto Pero evidentemente Que se dejaron engatusar Como los ingleses Y como los colombianos Entre ellos El pueblo evangélico En gran medida El pueblo evangélico Entre ellos El pueblo evangélico Es verdad Así mismo como tú lo dices Se dejaron engatusar Cambio fuera Esa